Amigos, cuando hablamos de tener un entrenamiento de calidad y ganar masa muscular, la mayoría nos hemos aferrado a la idea de que dependemos directamente del hierro, de tener que forzosamente mover todas esas barras con discos y mancuernas para estimular nuestros músculos al máximo. Equipo que sabemos no es para nada económico y que necesita de un buen espacio para poder ser aprovechado al máximo, haciendo que se piense que fuera de esto no hay manera de entrenar eficientemente. Sin embargo, déjame decirte que esto para nada es verdad. De hecho, todo lo contrario. En realidad, algo tan sencillo, ligero y económico como unas bandas o ligas de resistencia, se le pueden poner al tú por tú a mancuernas y barras para entrenar. Sin embargo, y como todo en la vida, hay que saber qué hacer y saber cómo hacer las cosas bien, algo que muy pocos hacen. Es por eso que en este video te quiero ayudar a aprovechar mejor el entrenamiento con ligas y te mostraré una amplia variedad de ejercicios que puedes realizar desde casa. ¡Vamos a ello! Empecemos con las preguntas del millón. ¿Las ligas de verdad son efectivas para entrenar? ¿Podemos ganar músculo y fuerza con algo tan simple y económico? La respuesta es sí, amigos, ya que como podemos observar en diversos estudios científicos enfocados en hacer meta-análisis y revisiones sistemáticas sobre el tema, definitivamente podemos afirmar tanto que el entrenamiento con ligas permite una activación muscular similar a la del entrenamiento con pesas, como que podemos obtener ganancias similares de fuerza y por ende de hipertrofia entrenando con ligas, por lo que es una buena opción considerar este equipo como manera de entrenar. Y es que si comparamos el uso de ligas con el uso de pesas, podemos darnos cuenta que ambos tienen muchas cosas en común que nos permiten tener resultados. Pues ambos proveen una manera de resistencia, ambos permiten un excelente rango de movimiento y ambos permiten algún tipo de progresión. Factores clave que permiten el crecimiento muscular, ya que como muchos saben, tu cuerpo no sabe de mancuernas, barras, garrafones, ligas o peso corporal, tu cuerpo percibe cierta resistencia o tensión generada en tus músculos, que si esta es adecuada generará estímulos que producirán hipertrofia, en donde si se hace un rango completo de movimiento, con buena técnica y con el tiempo se busca progresar y ser más fuerte o hacer más trabajo, es entonces como haremos que nuestros músculos crezcan de manera óptima. Respecto a esto de la progresión con las ligas, más que nada es entender que casi siempre las ligas vienen en distintos niveles, con distintos grosores que permitirán que algunas generen más resistencia que otras, por lo que puedes tanto avanzar de una liga de menor a una liga de mayor tensión, o bien combinar distintas ligas para aumentar todavía más la tensión y con esto generar la progresión deseada. Ahora añade también a los tres puntos anteriores que las ligas son muy económicas, son fáciles de almacenar y son fáciles de transportar. Y con todo esto realmente tienes algo excelente para entrenar, lo veas por donde lo veas y sin muchos puntos en contra. ¿Cómo funciona el entrenamiento de resistencia con ligas? Algo que me parece muy interesante entender sobre las ligas, es que estas generan resistencia de una manera diferente de las pesas. O sea, las mancuernas y barras, al ser peso libre, se rigen por completo por la gravedad, mientras que las ligas funcionan generando resistencia linealmente variable, es decir, mientras más se elonga la liga, mayor resistencia generará. Por ejemplo, en un press militar usando mancuernas de 45 libras, la mancuerna te pesará en todo el rango de movimiento 45 libras. Sin embargo, unas ligas van a ir aumentando su resistencia mientras más se van elongando, haciendo que el tramo de la parte superior cueste mucho más trabajo que el tramo inicial del recorrido de movimiento. Amigos, no quiero profundizar mucho en esto. Más que nada quiero que quede claro que si queremos realmente sacarles máximo provecho a nuestro entrenamiento con ligas, deberemos siempre buscar tener rangos de movimiento completos y buscar siempre comenzar con una buena tensión en nuestras ligas. Nunca comenzar sin algo de elongación, porque estamos perdiendo resistencia. Por ejemplo, en un curl de bíceps no vayas a comenzar sin tensión y que un 30% del recorrido apenas comience a elongarse. Mejor busca acomodar la liga o banda de resistencia para que desde el inicio tengas buena tensión y puedas generar mayor resistencia, sacando un mayor provecho al ejercicio. Si nos aseguramos de comenzar un ejercicio con buena tensión en las ligas, entonces ya nada más hay que cuidar el otro punto clave para generar la máxima hipertrofia posible, que es trabajar esfuerzos elevados, cercanos al fallo. Para facilitar este punto, también te recomiendo no irte por la liga más suave. Vete por una liga o combinación de ligas que de verdad sean retadoras. Esto con la finalidad de no andar haciendo 40 o 50 repeticiones por ejercicio. Busca ese buen esfuerzo desde el inicio. Tipos de ligas, ¿cuál me conviene comprar? Bien amigos, ya entendimos lo básico del entrenamiento con ligas. Ahora, hablando de las ligas o bandas de resistencia, generalmente podemos encontrar tres posibles variantes. Tenemos las populares bandas circulares, luego tenemos las ligas más conocidas como para pull-ups y finalmente tenemos las ligas normales con agarradera. Aquí más que nada tenemos que decir que todas pueden servir para distintos ejercicios. Algunas es posible que se adapte mejor a ciertos movimientos que otras, pero todas son valiosas de cierta manera. Realmente si puedes conseguir de todas las variantes, pues qué mejor. Igual, si quieres mi recomendación de solo unas para hacer la mayoría de ejercicios, yo me iría primero por las que tienen agarraderas. Y ya es cuestión nada más de ponerse creativo. Igual en la descripción te dejo mis recomendaciones de Amazon, por si buscas un lugar confiable para adquirirlas. Ahora sí amigos, ya que entendimos lo básico del entrenamiento con ligas, vayamos a lo bueno. Aquí les presento un buen de ejercicios utilizando todos los tipos de liga, para que lo adapten a las ligas que ustedes tengan y puedan sacarle el máximo provecho a su entrenamiento. Recuerden que todos estos ejercicios dependen de nuestra creatividad y entendimiento de la función de los músculos. Al final de mostrar los ejercicios, también les compartiré unos esquemas de rutina que puedan hacer y ya después si lo desean, puedo hacer videos de rutinas ejemplo con ligas. Sin más que añadir, vayamos a los ejercicios. ¡Gracias! 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 Bien amigos, estos son solo algunos de los ejercicios que pueden hacer. Como les digo, la creatividad es el límite. A continuación, les presento algunos esquemas que pueden seguir ir para entrenar en casa, usando meramente ejercicios con ligas y uno que otro con peso corporal. Igualmente y como les dije, si prefieren, puedo hacer videos más adelante donde hago rutinas más detalladas, usando solo ejercicios con ligas y explicándolos con mayor profundidad. De igual manera, creo que por lo menos con este video, ya tienen más claro tanto la manera en la que las ligas funcionan, como bastantitos ejercicios que pueden hacer con ellas. Y bien amigos, hasta aquí el video, de verdad espero les pueda servir aunque sea un poco, y ya saben que si quieren mis recomendaciones de ligas, tienen los enlaces en la descripción. Asimismo, si quieren conocer más sobre mis asesorías, ebooks o mi proteína recomendada, todo lo pueden ver aquí abajo. De mi parte estoy, espero estén muy bien. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!